Como toque simpático yo le voy a poner una perlita a modo de ojo. Voy a enganchillar la perla utilizando el último par del lado izquierdo. Vuelvo a poner el alfiler y voy a cerrar el alfiler del lado derecho. Dejando el ojo. Voy a trabajar un poco más a punto de tejido antes de empezar a hacer, en mi caso, el punto loco. Ya he llegado a la parte donde voy a hacer el punto loco y lo que también voy a hacer es poner un paño para tapar los alfileres porque ya se enganchan al ir girando el bolillero, los bolillos se van enganchando en los alfileres y se nos puede romper el hilo. Así que voy a poner un paño para protegerlos en la medida de lo posible. El punto loco es un punto muy fácil y divertido. Lo único que hay que tener siempre en cuenta es el punto que hemos hecho de punto de tejido y el que tenemos que hacer de medio punto. porque el punto loco consiste en trabajar un punto de medio punto, al siguiente de punto entero yo lo voy a hacer de punto de tejido y a la siguiente vuelta el punto que hemos hecho de punto de tejido hacerlo de medio punto y el de medio punto de punto de tejido. Yo voy a empezar trabajando un medio punto que es vuelta y cruz. Para saber que éste ha sido medio punto yo le vuelvo a dar una vuelta y así ya sé que a la próxima vuelta éste lo tengo que hacer de punto de tejido. El siguiente lo trabajo a punto de tejido, el siguiente a medio punto, le dejo la vuelta dada para saber que éste lo he trabajado a medio punto, pero no hay que darle vuelta al par guía. Trabajamos un punto de tejido, por lo tanto el par guía en el punto de tejido no tiene que llevar vuelta. Una vuelta, medio punto, le dejo la vuelta dada, al par guía no hay vuelta. Este de tejido, medio punto, y la orilla la voy a seguir trabajando de punto de tejido. Los dos pares que he puesto de color naranja de punto de tejido. Pongo el alfiler, cierro el alfiler, trabajo el otro par de la orilla y vuelvo. Cojo el par, éste tiene media vuelta dada, ya sé que tengo que hacerlo de punto de tejido. Quito la vuelta y punto de tejido. Como el siguiente par no tiene vuelta, ya sé que tengo que hacerlo de medio punto. Éste tiene vuelta, pues es punto de tejido lo que tengo que hacer ahora. medio punto, vuelta, cruz, punto entero, medio punto, punto entero, y tengo que enganchillar. Este par lo trabajo como se me presenta, de medio punto, cruz, vuelta, y ahora voy a enganchillar. Tengo el primer alfiler que tengo que enganchillar con la línea central. Nos va a resultar muy fácil porque hemos puesto el alfiler bajo cuatro. Paso el bolillo. paso el otro bolillo compañero del que he enganchillado, tenso, pongo el alfiler y cierro. Como ahora me toca un punto de tejido, trabajo el punto de tejido. Medio punto, y así trabajo todas las pasadas, hasta que llego a la zona donde hay medias pasadas. He llegado a la pasada donde empiezan las medias pasadas. He anchillado. Como éste par tiene la vuelta dada, ya sé que éste va de punto de tejido. El siguiente de medio punto, punto de tejido, y medio punto. Dejo este par aquí sin trabajarlo, cojo el par siguiente y trabajo a medio punto, a punto entero, a medio punto, y voy a enganchillar. Con cuidado de no estirar demasiado para no desfigurar el trabajo. Recordar que aquí no tenemos alfiler. Vuelvo, punto entero, o punto de tejido, medio punto, punto de tejido, cojo el par que había abandonado, lo trabajo a medio punto, punto de tejido, medio punto, tejido, medio punto. De esta forma voy a trabajar hasta que tenga que empezar a quitar pares para cerrar. Mirar como va quedando el punto loco. Primero hace unas líneas uniformes y ahora, como vamos haciendo medias vueltas, irá desordenándose estas líneas. Como ha entrado el par que tengo de color naranja, el que llevaba por el borde interior, veis como va intercalándose con el amarillo, haciendo un juego de colores. Trabajando la parte de la cola he llegado al punto donde indica que hay que poner después enganchillando dos pares para hacer la hoja de guipur. Pero como la cola ya empieza a estrecharse, yo lo que voy a hacer es sacar dos pares de bolillos para hacer la hoja de guipur. Así después no tengo que enganchillarlos y además ya saco dos pares. Pongo el alfiler en la pasada, cierro, hago los pares de borde, trabajo el par siguiente y lo retiro. Y trabajo el otro par. Y también lo voy a retirar. Con estos dos pares de bolillos yo voy a hacer la hoja de guipur. Sigo trabajando la cola. Donde dice que hay que poner dos pares más para hacer la siguiente hoja yo tampoco lo voy a necesitar. Porque voy a hacer como en las hojas anteriores. Voy a trabajar con estos dos pares esta hoja, subiré haciendo la trenza, bajaré y volveré a subir haciendo la segunda hoja de guipur. Por lo tanto con estos dos pares que he apartado yo haré todo. La última parte de la cola voy a trabajarla en punto de tejido. Además como tenemos que empezar a quitar ya pares y este punto de tejido nos va a ser de ayuda. Voy a hacer dos pasadas de punto de tejido y empezaré a quitar los pares. Para sacar los pares nunca los sacamos de la orilla ni del par siguiente. Cuando ya hemos trabajado dos pares de bolillos lo que hago es, veis que en un par de bolillos va un bolillo por debajo del guía y un bolillo por encima. Lo que hago es quitar el bolillo que va por abajo del guía. Dejo el que va por encima y de la pareja siguiente también saco el que va por la parte de abajo. De tal modo que me quedan dos pares que tienen el bolillo que va por encima. Y los trabajo como si fuera un bolillo. Tenso para que no quede ningún agujero y trabajo toda la pasada. En la pasada de ida hago exactamente lo mismo. Trabajo los pares de la orilla, cojo y paso el bolillo que va por encima del guía y saco el que va por debajo. En el par siguiente paso el que va por arriba y saco el que va por abajo sin estirar mucho los bolillos que saco para que no levanten la labor. Y trabajo tensando para que quede junto. Junto. Pongo el alfiler Y vuelvo a trabajar la pasada siguiente. Así voy trabajando y quitando los pares. En el punto donde tengo que enganchillar llego con tres pares de bolillos. Voy a enganchillar. Paso los dos bolillos de un par. Y a pasar los otros dos pares. Uno. Tenso bien. Y hago en cada par de bolillos un nudo plano. Bueno, dos nudos planos. Uno para cada lado. Uno. Y dos. Intentando siempre que queden en la parte de atrás, en la parte que no se ven. Tengo que hacer nudos también en los bolillos que ya he quitado. Más arriba. Los que he ido quitando en las pasadas también tengo que anudarlos. Estos ya los tengo. Voy a anudar los otros. Pero dejaré los cuatro bolillos que había apartado aquí para hacer ahora la hoja de guipur. Una vez terminadas las dos hojas de guipur, la última hoja la enganchillo en el punto que marca y hago dos nudos planos con los bolillos para después cortarlos. Uno. Y dos. La última parte que me queda por hacer son las dos hojas de guipur de la parte inferior. Que las voy a hacer con un tono más marrón. Las voy a hacer como ya he hecho las anteriores. Empezando por esta primera hoja, llegaré al final, enganchillaré, haré las trenzas y haré esta hoja. Esta última hoja no la voy a enganchillar en ningún sitio. Voy a cerrarla aquí al aire. Y lo que voy a hacer es poner, antes de hacer la hoja, dos hilos auxiliares para después poder esconder los hilos dentro de la hoja de guipur. Voy a hacer la primera hoja y las trenzas. Y a la segunda hoja os explico cómo hacerlo. Voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Gracias por ver el video.